Hola, soy Javier Díaz Ebas, socio y cofundador de Atresec. En Atresec estamos convencidos de que los buenos siempre tenemos que ganar. Nos apasiona la velocidad de transformación y generación de conocimiento. Nuestro objetivo es blindar entornos digitales evolucionando permanentemente. Nos vemos en Anticom, el congreso TIC más destacado de América Latina. Tenemos más de 20 años siendo guerreros digitales y dedicados a transformar la función de ciberseguridad en una función soportada en datos, mejorando continuamente la postura de seguridad y ayudando en la eficiencia de detección y respuesta de ataques dirigidos por adversarios sofisticados. Tenemos una cita en Cartagena del 31 de agosto al 2 de septiembre. Visita nuestro stand y vive la experiencia de Atresec. Allá nos vemos.